¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a otro nuevo video y yo me encuentro feliz. Mira, estamos de regreso después de asuntarnos de un buen tiempo, un buen rato. Pero mira, más que nada estoy feliz porque ya es septiembre. Ya se siente el mes patrio, se siente esa energía. Vas por las calles, vas a encontrar los puestos ambulantes. Vas a encontrar de estos puestos, güey, de los que tienen banderas, que tienen silbatos, tienen cornetas, que tienen aguacates para pegar en el retrovisor, que tienen banderitas, que tienen megabanderas para colgarlas en tu casa. No, 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 ya se siente el ambiente fiestero que es septiembre, mes patrio, mes mexicano. Yo creo que el gobierno ya debería denominar estos puestos como patrimonio cultural de la humanidad. Es que, en serio, los encuentras por todos lados. Y nada más deja que pase el 15, 16 y el 17 ya están transformados con accesorios para día de muertos. Y que si la araña, que si la telaraña, que si la bruja, que si la calaca. No, 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 estos cracks tienen de todo. Pero bueno, prepara el Omepra Sol, prepara el Alcacerce, porque se vienen que si los taquitos, que si el pozole, que si los tacos dorados, que el tequila, que la cerveza. Pero todo con medida. Pero eso no es lo de hoy. Lo de hoy, pues bueno, fiestas patrias. Jijiji, jajaja, jojojo, que jijiji, que jejeje. Pero mira, aquí te traigo algo más importante. Sí, no todo es color de rosa, o al menos como lo pintan algunos. De más seguro México que Estados Unidos. No hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos. Ok, según los datos, pues todo va bien, ¿no? Todo está de maravilla. Pero yo te voy a hablar del estado de Morelos. Sí, un estado bellísimo. Un estado que, bueno, qué te voy a comentar. Está preciosísimo en todo. Pero desgraciadamente en estos últimos años ha sido azotado por olas de violencia que, qué te digo, lo han llevado en picada hacia abajo. Hace algunos días encontré una nota donde decían que Coca-Cola estaba retirando sus empresas de ciertos lugares porque, pues esto ya se estaba disparando tanto que ni la misma empresa podía. Y en este día encontré la nota oficial de Coca-Cola donde decía que se retiraba porque, la verdad, ya no pudo con esta ola de violencia. Le habían raptado varios camiones, su mercancía, que siento que es lo de menos. Pero algunos trabajadores ya habían sufrido, pues, algunos espantos y que, la verdad, pues bueno, digo, pues qué bueno por parte de la empresa que decidió retirarse y no poner en riesgo la integridad de sus trabajadores. Y eso me llevó que dije, seas mamón, que una empresa de talla mundial, una empresa bien constituida, dijo, yo me voy porque aquí ya no se puede. No se retira del estado, pero sí empieza a retirar de ciertos lugares. Y no esperemos y no sea así porque ciertas empresas también dicen, yo me voy de aquí, yo me voy de acá. Y pues la economía se desestabiliza muy canija. O sea, es un tema muy importante, no tanto por el consumo, porque digas, ay, es que Coca-Cola va a costar más cara. Sí, puede que empiece a subir los precios porque, pues, tienen que trasladar donde ya no van a estar, tienen que trasladarse. Y no es que digas el precio y esto, porque no es un producto de primera necesidad, pero preocupa que una empresa de esa talla, pues, se vaya. O sea, ¿qué te puedes esperar tú que pongas tu tiendita, tu puestecito? O sea, está muy cabrona la situación. Y pues, bueno, cambiando un poquito el tema, pero no dejando de lado a nuestro presidente, pues, también en su último discurso, dijo que, pues, bueno, tenemos un sector salud como el de Dinamarca. ¿Qué digo Dinamarca? Mejor que el de Dinamarca. Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como INSS Bienestar, este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. O sea, no, no es como en Dinamarca. Es mejor que en Dinamarca. O sea, yo me pregunto, ¿en verdad hay personas que piensan que sí tenemos este sistema de salud muy chingón, muy mejorado? O sea, yo me pregunto, si vas con las personas y les preguntas si el IMSS del Bienestar está funcionando, o sea, ya cinco estrellas, ya le ponemos diez estrellas, ¿en verdad? Guau, o sea, me sorprende y digo, me preocupa. Es preocupante que haya personas que piensen de esa manera. Me preocupa pensar que hay una persona que tiene todo el poder de una nación y están haciendo todo este tipo de cosas. Vaya que tienen algo de similitud estos dos presidentes. En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. ¡Arrancela! El primero de octubre. Ahora sale este cabrón con que la Navidad del primero de octubre vaya que en verdad estamos jodidos, raza, está valiendo madre el país, está valiendo madre el mundo. Y pues bueno, estas fueron las notas de septiembre. Parece que septiembre ya nos va a meter 15 días en un puñetazo. ¿Qué digo un puñetazo? Una patada en el trasero que la verdad es que estos 15 días han estado muy cargaditos con notas importantes. Y pues bueno, estas fueron unas pequeñas notas de lo que ha pasado en estos días de septiembre. En septiembre pues ya es mes patrio, cuídense mucho. No nos queda de otra más que reírnos de las situaciones. Hacemos memes de todo, pero bueno, no dejando de lado la situación que se está viviendo. Cuídense mucho, cuiden a su familia, salgan, distráiganse, pero todo con medida y siempre bien precavidos. Así que racita, nos vemos en el siguiente video. Esto es Jurem Vlog, nos vemos a la próxima.